La prueba social es una de las mejores tácticas para conseguir que tu cliente potencial termine por comprar. Se basa de hecho en uno de los principios del marketing o podríamos decir uno de los principios de la psicología y es el que las personas tendemos a querer conseguir lo que los demás han conseguido y minimizar el riesgo y qué mejor forma de minimizar el riesgo que saber que una cosa ha funcionado porque alguien nos lo cuenta o alguien está consiguiendo los resultados y lo dice y lo verbaliza. Hay muchas formas de aplicar la prueba social, una podría ser las opiniones que serían los testimonios o la puntuación que serían por ejemplo las estrellitas por ejemplo que vemos en plataformas como TripAdvisor o Amazon. Otro tipo de prueba social podrían ser los sellos de clientes con los que hemos trabajado o formación o medios en los que hemos aparecido también etcétera y este tipo de prueba social nos da autoridad también. Si quieres tú también puedes conseguir testimonios de tus productos o servicios y en este vídeo voy a contarte cómo puedes hacerlo. Accede gratis a mis cursos y recursos con acciones y estrategias listas para implementar que encontrarás solo en mi web laurarribas.com. Te voy a decir una táctica que es muy secreta y es que si quieres conseguir testimonios lo que tienes que hacer es pedirlos. Sé que es decepcionante dirás ya Laura o whatever pero lo único que tienes que hacer es pedirlos. Yo te voy a decir cómo puedes hacerlo ¿vale? Pero pedirlos. Sé que puede parecer demasiado sencillo y que no funcionará pero no es verdad. O sea funciona y funciona muy bien. Es que no puedes, no hay un truco para conseguir testimonios o sea tienes que pedirlo directamente porque no puedes engañar, no puedes poner las palabras de alguien sin que esa persona lo sepa ¿no? Así que no consigues testimonios o más testimonios porque directamente no los pides. Tienes que ser osado y pedirlo y piensa una cosa si una persona queda contento o contenta con tu producto o servicio lo más seguro es que ya esté hablando muy bien de ese producto, que ya lo esté recomendando. ¿Qué mejor forma que documentar ese testimonio para ayudarte que otras personas sigan comprando? Sí, o sea sí que quieran comprar gracias al testimonio. Así que a la hora de pedir un testimonio veo dos tipos de bloqueo. Por un lado el no sé cómo hacerlo de lo que vamos a hablar y por el otro también el me da miedo pedirlo porque pienso que me van a decir que no, que me van a rechazar o tengo un prejuicio. Pienso que no, esto tiene que venir de ellos, me lo tienen que decir de ellos porque si el cliente yo, como voy yo a decirlo, esto no va así y no es verdad. Entonces yo te pregunto, un poco para ayudarte a desbloquearte mentalmente con esto ¿no? De decir el que no deberías hacerlo o que te da miedo hacerlo y yo te pregunto ¿crees en el valor de lo que vendes? ¿Crees que vale la pena lo que tú vendes? ¿Crees que ayuda a tu cliente en alguna forma? A lo mejor no cura el cáncer pero hace la vida más agradable a tu cliente, más bonita, más fácil. ¿Estás orgulloso de tus productos o servicio? Porque tienes que estarlo, si no, no lo vas a vender. Si tu respuesta es sí a mis preguntas tienes que estar orgulloso de lo que vendes y venderlo con ganas y querer y anhelar que otras personas también se beneficien de lo que tú vendes porque vas a poder seguir ayudando o haciendo más bonita la vida de las otras personas. Da igual si cubres un problema o un anhelo, da igual. En el momento en que interiorices realmente lo que te estoy diciendo, tu actitud y tu energía cambiará a la hora de querer hablar de tu producto, de pedir con entusiasmo y con ganas que hablen bien de tu producto o servicio y de intentar llegar a nuevas personas para que cumplen tu producto o servicio. Porque estarás orgulloso, porque sabrás que mejorarás la vida de los demás en algún aspecto. Entonces, ¿cómo pedirle un testimonio a la gente? Si vendes servicios, por un lado, si vendes servicios, luego hablaré de productos, pero si vendes servicios, ten el hábito cuando termines de trabajar con un cliente satisfecho que veas que has conseguido resultados y que estás satisfecho y demás, ten el hábito, es decir, te lo apuntas en la agenda por sistema, a la semana de haber concluido el servicio de mandarle una encuesta de valoración y satisfacción, que la puedes hacer con Wufu o con Typeform. Me da igual, pondré los links debajo de este vídeo. En esa encuesta le haces preguntas en la línea de cómo era tu situación antes de trabajar conmigo. Cuando digo situación, a lo mejor es tu vida, tu relación, tu salud, tu estilo. Es que da igual, dependiendo de lo que tú vendas. ¿Cómo era tu situación antes de trabajar conmigo? ¿Qué beneficios específicos has conseguido después de trabajar conmigo? Y quiero enfatizarlo de específicos. No quieres que te diga, ah sí, no quieres un testimonio en la línea de, es tan simpática esta persona, es tan maja, me encantó trabajar con ella. Esto no es un testimonio. Quieres testimonios en la línea de, gracias al trabajo que hicimos juntas, mi salud, he conseguido esto y esto y esto, mi salud ha mejorado muchísimo, siempre tenía resfriados y ahora no tengo resfriados, yo qué sé. O a lo mejor eres estilista y tu situación antes era, pues mira, iba tapada, básicamente. Me ponía siempre lo mismo, a pesar de tener el armario lleno de ropa, porque estaba totalmente agobiada, no, etcétera, y no mostraba mi personalidad, ni me expresaba a través de la ropa, etcétera. Y después de trabajar con esa estilista, pues estoy encantada, me siento exultante, soy capaz de ahora tal, he conseguido un trabajo, un ascenso gracias al cambio que yo creo que hice de mi forma de bestie, me lo invento, pero you get the point. Otra pregunta que puedes hacer es ¿qué te ha sorprendido más de trabajar conmigo? También puedes añadir una pregunta tipo ¿hay algo que añadirías para completar más mi servicio o lo que sea? De forma que también dejas abierta una... abierto a que te hagan propuestas de mejora, ¿vale? De las respuestas que consigas, si hay respuestas que te gustan, extrapolas un texto, o sea, haces como... compones un texto de sus palabras y le escribes a esa persona diciéndole, no sé. Hola Menganito, la verdad es que tus respuestas fueron... me emocionaron muchísimo, la verdad es que agradezco muchísimo lo que has escrito, para mí también fue un placer trabajar contigo. Me preguntaba si podría utilizar un extracto de tus respuestas para usarlo como testimonio en mi web o cualquier otro soporte, ya que me ayudaría muchísimo a ayudar a convencer a otras personas para que también trabajen conmigo. Este es el texto al que me refiero y lo incluyes para que esa persona pueda añadir, revisar las cosas, decir sí, esto sí, esto no, ¿vale? Y tienes bonus points y además te dan... Vamos, la verdad es que normalmente te dicen que sí. A lo mejor te dicen, bueno, quita esto, retoca esto, por favor, no me siento cómoda compartiendo esto. No tienes por qué firmar con el nombre y el apellido, puede ser con el nombre solo, así que la persona será bastante anónima y la mayoría de las personas aceptan dar una foto también. En el caso de que sea delicado poner foto, pues porque eres psicóloga y son cosas que no se comparten, pues a lo mejor pueden firmar sin foto, pero poniendo el nombre y la ciudad en la que están, ¿no? Yo qué sé, Patricia Madrid. Y viene a ser un testimonio bastante anónimo, pero se sentirá real porque estará escrito por alguien que es verdadero, que es real. Si vendes un producto, pues es lo mismo. Lo ideal aquí es que automatizas con tu CRM o tu software de email marketing si te permite un email donde pidas que te den feedback, su opinión, a las dos, tres semanas, ahí me esperaría un poquito más, porque si es un producto quieres esperar a que lo utilicen o que lo hayan podido, si es un libro, a que lo hayan podido empezar o leer, o si es un producto a que lo, yo qué sé, a lo mejor vendes productos cosméticos, pues a que lo hayan podido utilizar, etcétera, ¿no? Donde les linkas directamente a una pequeña encuesta. Ahí también es importante o es interesante que exista la posibilidad de puntuar, bueno, de hacer puntuación y puedas hacer lo que son las estrellitas también. En cualquier caso, date cuenta que lo importante o la clave está en tener el proceso, es decir, el hábito de pedir un testimonio, o sea, de pedir un testimonio no con la boca pequeña, sino orgullosa o orgulloso de tu producto y de lo que ha conseguido esa persona con lo que tú vendes, ¿me explico? Y tener el hábito y automatizarlo lo máximo posible de pedirles y mandarles a una encuesta y de ahí, pues, poder extrapolar lo que es el testimonio. También hay testimonios que la gente te deja cosas muy chulas en las redes sociales y tú puedes hacer un pantallazo y ponerlo como testimonio. Es más, en el momento en que lo hacen público en Instagram o en Facebook, ahí no sé hasta qué punto realmente necesitas, yo diría que no, necesitas pedir autorización para ponerlo porque ellos ya están haciendo una declaración pública, públicamente, de tu producto o servicio y puedes poner, pues, el pantallazo del testimonio. En fin, mi reto para ti ahora es que, tal cual has escuchado este vídeo, escribas, que montes esta encuesta y que escribas a todos tus anteriores clientes y les mandes ese email pidiéndoles que rellenen el formulario, que te den feedback y que crees estos testimonios y que los pongas. Me gustaría que lo aplicaras, que no me escuches y digas, ajá, muy bien, Laura, sí, perfecto y que no hagas nada. O sea, esto es algo que, aunque hayas tenido dos clientes, puedes hacer. ¿De acuerdo? Este es el plan de acción para ti. Eso es lo que quiero que hagas, que lo pongas en práctica. Si quieres seguir ahondando en todo este tema, en desarrollar tu estrategia, en hacer crecer tu negocio, conseguir más clientes, facturar más y tener, a fin de cuentas, el estilo de vida que tú quieres, la libertad y la calidad de vida que tú anhelas, por la que emprendiste en primer lugar y por el que montaste tu negocio, te invito a unirte a mí y a un grupo de pequeños empresarios ambiciosos dispuestos a comerse el mundo en mi transformador programa Más clientes, más ingresos, que empezará a finales de enero, principios de febrero, con el que voy a darle un vuelco a tu negocio. Puedes apuntarte a másclientesmasingresos.com en la lista prioritaria o de notificación prioritaria y así recibirás el email cuando volvamos a abrir convocatoria y toda la información sobre qué incluye, qué no incluye, etc. Es la forma para trabajar conmigo actualmente que ofrezco, donde haya acceso a mí, etc. Y es un programa anual y que dura además un año. O sea, si quieres trabajar mano a mano conmigo durante un año, esta es la forma. Además, si te apuntas en másclientesmasingresos.com, también tendrás acceso a mi grupo privado de Facebook, donde ya estoy haciendo sesiones de preguntas y respuestas totalmente gratuitas, donde pues eso me puedes mandar tus dudas y yo te contestaré lo mejor que pueda para solventar tus preguntas sobre marketing, estrategia, desarrollo de negocio y lo que tú quieras compartir conmigo. Y bueno, puedes apuntarte, puedes ver estas, asistir en directo a estas sesiones en directo apuntándote en másclientesmasingresos.com o verlas en diferido porque quedan grabadas, así que te puedes apuntar igualmente, aunque no te coincidan con el horario. En fin, si te ha gustado este vídeo, dale manos para arriba en YouTube, te puedes suscribir también a mi canal o puedes venir a lahorarribas.com y suscribirte y descargarte cualquiera de los recursos que estoy dando gratuitos, listos para implementar. También puedes hacer mi test de diagnóstico empresarial en testdediagnósticoempresarial.com, donde en tres minutos te digo en qué fase de desarrollo está tu negocio y qué es lo que puedes hacer para seguir creciendo y trascender la fase en la que estás. Y nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, le das manos para arriba, te puedes suscribir a mi canal y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Muchas gracias, un abrazo, chao.